en este vídeo vamos a sembrar el melón en maceta la variedad que voy a usar es pues la variedad valenciano pero este método va a servir más que nada para sembrar melón de cualquier variedad en una maceta mínimo de 20 litros de grande esta te va a permitir un buen desarrollo tanto del fruto como de la planta entonces vamos a comenzar con el vídeo recuerden muy bien que como son plantas que las vamos a mantener en maceta tenemos que tener un muy extremo cuidado en cuanto al riego debido a que si nosotros por dos o tres días llegamos a dejar de regar es muy probable que la maceta se seque demasiado rápido también va a depender del tamaño de la planta es decir si yo tengo ya una planta de melón más o menos como esta de grande que ustedes pueden ver que es una maceta de 15 litros y nosotros llegamos a dejar de regar por lo menos en unos llegamos a dejar regar por lo menos unos tres o cuatro días la planta como ya está bastante grande y ya está ocupando mucho espacio mucha raíz en la maceta pues lo que nos va a ocasionar es que se nos va a deshidratar con mucha facilidad por lo que es muy probable que ya los frutos que salgan no salgan un poco más pequeños por lo que tenemos que tener muchísimo cuidado en cuanto al riego en plantas no nada más en melón sino que en cualquier otra hortaliza inclusive en plantas como arbolitos tener mucho cuidado con el riego entonces sin más que decir vamos a comenzar con el vídeo bueno yo voy a ocupar este tipo de vasos que son para los cafés tú puedes utilizar también los vasitos esos de yogur o de crema siempre y cuando tengan sus respectivos agujeros abajo para el drenaje esto es bastante importante el cultivo del melón es un es una planta que se suele sembrar ya directamente en el suelo entonces si tú deseas ya sembrar la semilla directamente ya en la maceta que se va a quedar adelante lo puedes hacer sin ningún problema si lo quieres hacer así como yo también es ese es válido entonces ya sería decisión tuya como lo quieres comenzar a sembrar ya de ahí nada más tiras apoyando en lo que yo voy haciendo aquí lo puedes hacer en la maceta ya de 20 litros o inclusive ya está en el suelo este este método va a servir tanto para las plantas de melón en las macetas como en el cultivo entonces pues ya sería decisión tuya vamos a llenar de de tierra la tierra que yo utilizo es pues este tipo de tierra que es como de es de monte es de hoja a mí me sirve bastante bien también puedes ocupar aquellas mezclas de vermiculita con con fibra de coco y una parte de de turba aunque también puedes utilizar la mitad de tierra de monte con humus de lombriz o turba con humus de lombriz ya es decisión tuya el sustrato es lo menos importante en los almacigos ahora si ya va a ser si la vas a sembrar directamente ya en la maceta procura que la tierra está así sea ya en una una mezcla de vermiculita con fibra de coco o simplemente tierra de monte con un poco de humus de lombriz en un 40 por ciento 60 por ciento respectivamente para que tengas un buen desarrollo en tu planta entonces vamos a llenar muy bien estos vasitos que son de como de unos 90 quedamos aproximadamente vamos a llenar muy bien esto hasta el tope debido a que el melón suelen ser suelen ser plantas que tienen raíces bastante profundas debido a que son plantas dicotiledonias que poseen en una una raíz pivotante entonces ya que tenemos nuestra nuestra maceta ya bien 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 llena de tierra vamos a espaciar y vamos a hacer un agujerito y ahí vamos a poner nuestras semillitas en este caso yo voy a poner tres estoy poniendo tres debido a que pues como saben muchas semillas pierden su poder germinativo mientras están almacenadas para para su siembra entonces siempre es más recomendable poner de dos a tres que solamente poner una así si te nacen dos si te nacen tres dejas ya nada más la más fuerte para seguir trabajando con ella bueno lo siguiente que vamos a hacer es regarla vamos a regar bastante bien para evitar qué pues que nuestras semillas se deshidraten esto lo vamos a estar regando aproximadamente cuando veamos que el suelo ya está muy 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 seco antes no como ves ya lo regué pues bastante ya está saliendo el drenaje funciona muy bien y esto sería más que nada todo por el momento una vez que nazcan las semillitas vamos a fertilizarlas directamente debido a que estas plantas no contienen muchos nutrientes en sus cotiledones por lo que necesitamos nosotros agregárselo o bien se puede injertar en una en unos cotiledones en una parte de la planta de la plántula de calabaza entonces nosotros vamos a hacer la fertilización en el siguiente vídeo ya que estas hayan este germinado simplemente tenemos que vigilar muy bien el riego que ésta no se seque y si se seca pero vamos a regar también el riego no tiene que ser demasiado no tienes que inundar la el lugar donde lo tienes simplemente con que quede húmedo con eso está entonces esto es la primera parte vamos a continuar con los demás vídeos voy a seguir haciendo más hortalizas por si les gusta estamos aquí en el maceto huerto en mi terraza como pueden ver entonces vamos a continuar con esta serie muchas gracias por el vídeo si les gustó suscríbanse y nos vemos en un siguiente saludos